Apure esa motorista que no ve que quiero llegar luego al trabajo Ya vamos llegando, ya vamos llegando, decía Tramilia Por falta de un policía se formó la trabazón saliendo de mexicanos rumbo a San Salvador Por falta de un policía se formó la trabazón saliendo de mexicanos rumbo a San Salvador Cuando llego a mi trabajo mi jefe me mira mal me pone tremenda cara y me quiere descontar. Cuando llego a mi trabajo mi jefe me mira mal me pone tremenda cara y me quiere descontar. Todos los jefes son iguales, nunca entienden al trabajador. También saliendo de a popa rumbo a la capital. Se pasan tremendos anjos imposible de llegar. También saliendo de a popa rumbo a la capital. Se pasan tremendos anjos imposible de llegar. Si llego tarde al trabajo mi jefe me mira mal yo le doy explicaciones y él no me quiere escuchar. Si llego tarde al trabajo mi jefe me mira mal yo le doy explicaciones y él no me quiere escuchar. Si llego tarde al trabajo mi jefe me mira mal yo le doy explicaciones y él no me quiere escuchar. Por la praviana agarro la trabazón. Por la garita agarro la trabazón. Por la tiendona agarro la trabazón. Uy, por la avenida agarro la trabazón. Y a Chirajita Y a Treminio